reggaeton cristiano versus reggaeton secular si escucharon bien reggaeton cristiano versus reggaeton secular hoy vamos a comparar algunas de sus similitudes y diferencias pero antes de iniciar con la comparación que es el reggaeton según wikipedia el reggaeton es un género musical bailable que se deriva del reggae y del dancehall así como elementos principalmente del hip hop y de la música hispana el mismo ritmo básico que se utilizaba en el dancehall se emplea en el reggaeton aunque por lo general con un toque latino algo más o menos así ahora sí despacito de luis fonsi con daddy yankee versus eres mi bendición de funky con alex zurdo elegí estas dos canciones porque ambas llevan un ritmo e intensidad más o menos parecido el vídeo de despacito muy colorido con un ambiente de mucha fiesta demasiada fiesta diría yo ok suficiente eres mi bendición sólo tiene un videoclip con la letra de la canción pero también existe una versión en vivo así que vamos a utilizar esta ambas comienzan con un ritmo lento como introducción tú eres el imán y yo soy el metal me voy acercando y voy armando el plan y en verdad tu amor me hace fuerte contienen partes cantadas y también partes de rap en cuanto a la letra despacito no es tan agresiva como otras canciones que estaremos viendo de reggaeton pero si habla del sexo aunque de una manera muy sutil eres mi bendición por otro lado habla de agradecimiento a dios por todo lo que ha hecho por nosotros Mala Mía de Maluma en serio tengo que poner a Maluma en mis videos me pasé de trago Mala Mía versus lo mío no pasa de Alex Zurdo lo mío no pasa es para siempre elegí estas canciones porque hacen un contraste muy muy remarcado ok el videoclip de Mala Mía es demasiado explícito demasiadas mujeres alcohol fiesta excentricidades no importa lo que digas el videoclip de lo mío no pasa muestra también una escena de fiesta pero como detenida en el tiempo mientras que Alex Zurdo va quitándoles el alcohol y reemplazándolo por panderos instrumentos que comúnmente se utilizan en las iglesias para alabar a dios en cuanto a la letra Maluma habla solamente de fiesta, alcohol, fiesta, sexo, fiesta, fiesta, fiesta mientras que Alex Zurdo habla de una fiesta también pero que esta fiesta no pasa que va mucho más allá es el turno de las mujeres mayores de Becky G con Bad Bunny a mí me gusta que me traten como de amar versus más picante que Pablo de Vilanova y Lisa Parra para mí morir es victoria, estamos marcando la historia aunque esta última en realidad no es reggaetón sino más bien es trap cumpliré a su propósito y no me conformo elegí estas canciones porque ambas coinciden en que canta una mujer y un hombre rapea a mí me gustan mayores de eso que llaman señores bueno a todos nos queda claro que a Becky G le gustan mayores a mí me gustan más grandes que no me quepa en la boca que no le quepa en la boca bueno es obvio que ninguna niña cantaría esto a mí me gustan los mayores los que se llaman señores ok, ok, hay excepciones seguramente debe ser la única niña ok, olvídenlo, mejor vamos con lo que sigue Vilanova y Lisa Parra hablan acerca de la gente que los critica por ser cristianos de que quieren verlos destruidos quieren verme destruido quieren verme mal herido pero la gloria de Dios su cosa sobretenido en verdad parecen estar convencidos de lo que creen llevo sus marcas en mi ya no quiero estorbo Bad Bunny en serio? por qué les gusta Bad Bunny? soy yo tipo 24-7 conmigo no se faltan los juguetes ok, ok, no voy a hablar mal de él no voy a hablar mal de él mejor comparemos con Vilanova y ustedes mismos juzguen pero tengo la cuenta como uno si quieres a la cama yo te llevo el desayuno te les olvida que este negro tiene agallas y no será fácil el quitarme la medalla Felices los 4 de Maluma ¿neta? Maluma otra vez versus Cambiaste mi corazón de Alex Zurdo Elegí estas dos canciones porque llevan prácticamente el mismo beat pero hay mucha, muchísima diferencia sobre todo en la letra Maluma como ya vimos anteriormente muy, muy explícito ok, ok, demasiado explícito Alex Zurdo parece cantando en una esquina también muestra una especie de lucha o forcejeo y un alfarero trabajando Felices los 4 es prácticamente una invitación a ser infieles ¿en serio puede ser feliz una pareja de 4? de hecho si son 4 ya no serían pareja pero bueno si con otro pasas el rato vamos a ser feliz vamos a ser feliz Felices los 4 bueno, es obvio que esta canción es para adultos ningún niño la cantaría vamos a ser feliz vamos a ser feliz Felices los 4 ok, ok, ok me callo, me callo ya ya no digo nada Cambiaste mi corazón habla de lo que Dios hizo en la vida de una persona cambiaste mi mente, mi vida cambiaste mi mundo y cambiaste mi corazón de que Dios puede vivir en nosotros ya no vivo yo solo tú en mí y de que puede cambiarnos completamente mis manos quedaron limpias y mi corazón es puro y algo que me encantó es el alfarero que aparece en todo el video porque representa a Dios moldeándonos como si fuéramos de barro de hecho en la Biblia dice que somos de barro En conclusión y ya para cerrar el reggaetón es un estilo de música que se ha puesto muy muy de moda durante los últimos años aunque no es mi favorito por cierto la verdad es que un 90% o más de canciones tienen una letra muy muy mala, muy dañina y muy ofensiva pero si en verdad te gusta muchísimo el reggaetón te recomiendo darle una oportunidad al reggaetón cristiano es básicamente lo mismo pero con un excelente mensaje una letra positiva pero bueno lo dejo a tu criterio y bueno hasta aquí el videoblog si te gusto te invito a que le des manita arriba que te suscribas activa la campanita y deja aquí tus comentarios y nos estamos viendo en un video nuevo chau chau